de siempre. Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos una entrevista muy interesante con Pablo González, que es un experto en LLCs y nos va a contar muchísimas cosas que a todos los autónomos españoles seguro que nos interesa. Así que buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Estamos aquí, que seguramente mucha gente de la audiencia dirá, bueno, por fin alguien me va a explicar todas estas cosas de tributaciones, hacienda, empresas y demás, por eso estás tú aquí como experto, pero antes de todo esto quiero preguntar quién era Pablo González antes de llegar aquí y contarnos luego todo lo que ofreces. Genial, bueno, mi nombre efectivamente es Pablo González. Yo empecé con el proyecto de New Autónomo Más hace un año o algo así y paso por lo siguiente, ¿no? Yo cuando llegué aquí a España hace 10 años, llegué con un muy buen capital, ¿vale? Vale. Y no entendí muy bien aquí el mercado, el mercado aquí en España es mucho menos consumista que en América, ¿vale? Vale. Y aparte, pues, todos los exigencias, pagos que tenías que hacer, etc, etc, pues se fue mermando mi capital un montón. Para cuando llegó la pandemia, ya era en un plan, o sea, o me busco una solución o no voy a poder continuar, ¿vale? Ya yo había experimentado con emprender en Estonia, haberlo hecho por Estonia y con Reino Unido, con no tan buenos resultados, ¿vale? Y cuando conocí a Estados Unidos, la verdad que fue una maravilla, porque en ese momento, sobre todo, porque ganaba esos 4 o 5 mil euros, ¿vale? Que es donde es el de donde mejor te puedes aprovechar tener un LLC y no tenía esa doble tributación. Poco a poco fue creciendo, pues las cosas fueron yendo mejor y clientes siempre me preguntaban qué por qué yo facturaba por un LLC, por curiosidad. Y pues terminaba yo explicándole, refiriéndole dónde podía crear la LLC. Pero el problema era que cuando ellos empezaban a funcionar con ella, por un tema del límite del idioma, etc, y porque los americanos son bastante cerrados en muchas cosas, empezaban a preguntarme a mí. Se llegó un punto en el que básicamente yo les estaba haciendo de consultor y no les estaba acordando nada, ¿vale? Vale. Entonces, así pasó hasta que hubo un cliente que se lo agradezco mucho. Él me preguntó, mira, me da mucha vergüenza que yo te esté molestando todo el rato y al final tú no estás ganando nada de esto. ¿Por qué no creas un servicio cerca de eso? Y entonces empecé a crear el servicio y fue bastante cómico porque yo tenía un servicio, tengo derecho, todavía lo sigo teniendo, tengo un servicio de hosting. Y para yo captar un cliente, para que alguien me rellenara a mí un formulario diciéndome, necesito un servicio de hosting, era Dios y su ayuda. En cambio, yo creé la web de ningún autónomo más, creé unos cuantos artículos, los publiqué allí en LinkedIn y de repente, o sea, lo dejé como que me puse otra cosa y empezaron a llegarme solicitudes de contacto y información y tal. Y de repente alguien me escribía, ¿y por qué no tengo? ¿Quieres venir a mi podcast? Y yo decía, pero este nivel de atención yo nunca lo había tenido. Nada, y me empecé a escribir más acerca del tema y la verdad que me gustaba. O sea, yo, si alguien se va a la web del hosting, no tengo en el blog habrán cuatro o cinco artículos, no hay más. En cambio de esto es que me apasiona escribir, ¿sabes? Entonces llegó un momento en el que nada, me salía solo a escribir post y a escribir tal y pues empecé a tener más repercusión y pues hasta ahora. Vale, vale. Oye, pues está bien, está bien. Lo hablábamos antes de empezar la entrevista que te digo, eres muy joven porque me imaginaba que eras más de mi edad y demás y es que tú empezaste a emprender súper pronto. Sí, a los 17 años empecé yo en el primer negocio. ¿Y qué consistía? A ver, en su momento, yo es que me fui de casa muy temprano. O sea, yo me fui de rebelde a los 17 años, ¿vale? Sí. Y lo que me dedicaba era a ir a la universidad y ofrecerle a personas, no pongamos un calificativo, pero bueno, a personas hacer los trabajos universitarios por ellos. Ah, vale. Entonces yo me ponía, ¿vale? Y tenía, por ejemplo, tenía muchas veces una clase de 10 alumnos, tenía un cliente de la misma clase. Yo tenía que crear 10 versiones acerca del mismo trabajo que no se desvarecieran entre sí, ¿sabes? Vale. Lo único que no hacía era ir a hacerle los exámenes porque no podía, pero del resto básicamente me contrataban para todo. O sea, que ahí empezaste a hacer, bueno, lo que sería un ghostwriter, ¿no? Que hay muchos en LinkedIn que escriben para CEOs. Tú hacías eso, pero trabajos universitarios, qué bueno. Trabajos universitarios, así empecé. Y luego, pues, empecé a trabajar con series y películas de televisión, y luego con tinta, y luego con exportaciones, y luego con un montón de cosas. La verdad que yo... Bueno, bueno, oye, pero todo eso me interesa a mí un poco para que veamos aquí que ya se gestaba ahí Pablo diciendo, ostras, emprendiendo series y televisión, ¿qué hacías? ¿Hacías guiones de series y televisión? No, 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 no. A ver, recordemos, pongamos aquí un paréntesis, ¿vale? Yo vengo donde vengo. Entonces, allá había una industria alrededor de las películas y las series de televisión piratas, ¿vale? Pero cuando tenía una industria, era que tú ibas con la película de televisión, ibas a un centro comercial, y reponías en el centro comercial las películas piratas. Ostras, qué bueno. Es otro mundo. Claro, claro, eso es súper interesante que lo cuentes, porque, claro, eso en día de hoy, el pirateo y demás y tal, pues, está a la orden del día, pero, o sea, tú ibas con tu cinta a un centro comercial y los ponías allí. Sí, sí, o sea, yo iba allí, yo era como el mayorista, de cierta manera, de vender, pues, eso, películas, pero vamos, yo te las imprimía con su carátula y todo el rollo, ¿sabes? A ver, ahora yo lo veo en retrospectiva. Evidentemente, he tenido 10 años viviendo aquí y esa no es la parte más feliz de mi historia de emprendedor, pero sí, a ver, lo hice. Vale, vale, bueno, bueno, pues, está bien. Entonces, llegaste a España, empezaste con la asesoría y demás y, de repente, dijiste, ostras, aquí hay una demanda brutal de algo que a mí no me cuesta nada. No, a ver, no fue tan feliz. Yo cuando llegué a España, ¿vale? Yo había llegado, ya te digo, o sea, yo tenía pisos en Panamá, o sea, vamos, yo llegué aquí muy, muy, muy bien posicionado. Pero, claro, cuando llegué aquí, de hecho, mi intención era retirarme. Vale. Yo aquí, yo no trabajo más. Esa era mi intención. Yo tenía unos pisos, pues, me daban una reta, claro. A los seis meses o un año, pues, yo empecé a tener ataques de ansiedad y un montón de cosas que yo no había experimentado en mi vida, ¿sabes? Y era justamente eso, era la inactividad. Entonces, fui a un curso de Google Actívate o algo por el estilo, dar un rollo de esto, ¿vale? Claro, y de repente veo un tío y empieza a hablar de marketing, que era una cosa que había hecho yo toda mi vida, pero no había puesto nombre, ¿sabes? Vale. Claro, y me estaba hablando de todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Y yo estaba, era, salivando. ¿Y qué hice? ¿Qué fue lo primero que hice? Pues, me creé una agencia. Más que toda agencia, además, tiene como una agencia de desarrollo. Nosotros hacíamos páginas web, ¿vale? Yo contraté gente en Venezuela. Bueno, lo fuimos haciendo y tal. Pero llegó un momento en que también se empezó a hacer monótono, ¿vale? O sea, cuando llegó la pandemia, ya llegó un momento en el que ya yo no creaba webs para personas finales, sino que ya yo creaba webs para agencias. O sea, de hecho, la agencia se llamaba la fábrica de la web, porque nosotros solo hacíamos webs, solo hacíamos webs en WordPress, y los hacíamos muy baratos, porque era como una fábrica de la toma, se la damos a la agencia, que la agencia tiraba. Cuando llegó la pandemia, hubo un pequeño lapso de tiempo en que la gente dejó de contratar cosas, ¿sabes? Y yo siempre había tenido en mi to-do list como, cosas en las que voy a emprender cuando tenga tiempo, ¿sabes? Y una de ellas era un servicio de hosting especializado en WordPress, porque yo acabé quemado, quemado de todos los servicios de hosting, y yo siempre dije que se puede hacer mejor, ¿sabes? Y lo otro eran unas tarjetas digitales. Ya yo tenía un cliente al que yo se lo desarrollé, que al contacto con el móvil se descargan todos los contactos dentro del móvil o por NFC, ¿vale? Vale. Empecé con el servicio de hosting y la verdad que ha ido muy bien. Es más boutique, ¿vale? Porque el servicio de hosting, el problema que tiene es que... Lo bueno o lo malo que tiene es que las tasas de retención de los servicios de hosting son muy altas. La gente no se quiere ir de hosting por mal que le vaya, ¿vale? Pero la verdad es que los que tengo se han quedado muy, muy mucho. Y el tema del servicio de hosting va... De las tarjetas de visita, pues, también va bastante guay. Y nada, terminé haciendo esto de lo de un autónomo más. Vale. Y entonces creas un autónomo más y... Vale. Ahora explícanos un poco cómo es el tema de ser autónomo en España. Has dicho que experimentaste Reino Unido, Estonia. Cuenta un poco lo modelosita para que la gente lo sepa o lo sepamos. Porque, la verdad, ni idea. Porque es verdad que ahora hay una fiebre que si Estonia, que si Portugal, que si yo creo que se habló también de Malta, de si Rumanía o Hungría. Toda una serie de países que hay miles. Y la gente yo creo que está buscando, yo qué sé, una panacea. O sea, aquí hay dos cosas muy claves que las personas tienen que entender en estos dos conceptos, ¿vale? Porque si no, se te hace un lío. A los emprendedores suelen tener el problema de que ven la empresa como una extensión de sí misma. Como que si ellos y la empresa son la misma cosa. Y no lo son. ¿Vale? Cuando eres autónomo, un poco sí. Pero ya cuando te vas a crear una empresa en Estonia o lo que sea, pues, ya son dos gentes distintas que tienen sus responsabilidades, ¿no? Cuando, por un lado, imagínate, creas una empresa, bien sea, me da igual, Estonia, la LLC en Estados Unidos o el Reino Unido, ¿vale? Existen dos personalidades jurídicas. Por un lado está la empresa, imagínense qué se llama, yo qué sé. Monroya, la LLC, ¿vale? Esa empresa tiene su personalidad jurídica, su dirección y una serie de responsabilidades que tiene con el Estado donde fue creada, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en Estados Unidos. Y luego está María o Pepe, ¿vale? María o Pepe, que viven en España, ¿vale? Por ejemplo, tienen una responsabilidad, una figura jurídica y tienen una responsabilidad para el Estado donde viven, ¿vale? El Estado donde viven, pues, las reglas según el país donde está, ¿no? Te voy a poner ahorita dos ejemplos para que lo veas más claro. Cuando tú estás en Reino Unido o cuando estás en Estonia, ¿vale? Tú facturas por esa empresa y en el caso de Reino Unido, los beneficios de esa empresa, antes era el 19, ahora es el 21%, que es el equivalente al impuesto de sociedades, ¿vale? Y Estonia tiene lo que yo llamo una trampa, que no es una trampa, pero es una trampa para las personas pequeñitas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos no te cobran un 0% siempre y cuando tú no sacas el dinero de la empresa, ¿vale? Entonces, si tú tienes mucho dinero y no necesitas sacar el dinero de la empresa, va genial. Está el caso, por ejemplo, de una startup que gana un millón de euros al año, ¿vale? Y si tuviese una SL aquí en España, tendría que pagar sí o sí un 25% de impuesto de sociedades, ¿vale? Cuando esa misma startup tiene una empresa en Estonia, paga un 0% mientras no saca el dinero, ¿vale? Y reparte beneficios, paga exactamente el mismo 25%. Entonces, ¿es beneficioso para esta startup? Pues sí, porque la startup tiene opción de reinvertir su dinero todo el rato hasta que, pues, es muy beneficioso, ¿no? En cambio, cuando hablamos de María Pepe, que es la mayoría de mis clientes o el target al que yo apuntalo, y ganas 3 o 5 mil euros al mes, ¿vale? Estamos hablando de una doble tributación porque estas personas no se pueden permitir no cobrar un salario o no se pueden permitir no retirar el dinero de la empresa, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues, estarían tributando en ambos lados. Tanto en España como en Reino Unido, me da igual, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con la LLC y qué es lo que la hace mágica, ¿vale? Vale. La LLC es como ir a caballo entre ser autónomo y tener un SL, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes la separación jurídica de tener un SL, ¿vale? Pero al final del año, toda la responsabilidad fiscal pasa a la persona física y la persona jurídica no paga nada. ¿Esto es beneficioso en todos los casos? No, otra vez, depende. Y te voy a poner el mismo caso. El startup, que era un excelente en Estonia, ¿vale? Y tú lo haces mediante un LLC, al finalizar el año, ese millón de euros va automáticamente para ti como persona física. Y si vives en España, pues, te van a clavar con el IRPF lo más grande, ¿vale? Así que te puedes hacer un montón de... Tienes un montón de beneficios fiscales cuando tienes un LLC, pero cuando llegas a ese nivel de beneficio, no hay beneficios fiscales que valgan. ¿Cuándo es excelente una LLC? Cuando ganas 3, 5, 10 mil euros, ¿vale? Porque allí sí que te puedes bajar los tramos, pues, por gastos que te puedes deducir, que no te podrías deducir si no tienes una LLC. Por ejemplo, Estados Unidos te permite degrabarte 18 mil dólares todos los años por concepto de trabajar desde casa, ¿vale? Si te imaginas que una persona que gane 3 mil euros, la mitad de lo que se ha ganado ya se lo está descontando el Estado como beneficio fiscal. Luego, se puede desgrabar un montón de gastos que aquí en España no te puedes desgrabar, ¿vale? Como, por ejemplo, el coche, los viajes, las comidas, salidas, etc. Aunque no tenga que ver con tu actividad. A ver, la cuestión es la siguiente. Ellos son bastante liberales con los gastos, ¿vale? Nadie te va a ir a preguntar, sobre todo, el tipo de LLC que yo creo son LLCs de un solo miembro que están creadas en el Estado de New México. Y ellas tienen, digamos, la ventaja de que son entidades no vigiladas por la hacienda americana, ¿vale? Esto no quiere decir que puedes estar cometiendo donderías como invertarte facturas o cosas de estas, ¿vale? Pero sí es verdad que no te van a preguntar, ¿vale? O sea, a ver, sobre el papel, si vas a una cena, debería ser una cena de negocio, ¿vale? Pero la verdad es que nadie te va a ir a preguntar con quién comiste. A diferencia que en Hacienda sí que te preguntan este chuletón que te comiste un domingo, ¿vale? Con una botella de cava, ¿con quién te lo comiste? Eso en Estados Unidos no va a pasar. Igual que si un domingo tomas un taxi, pues tampoco te van a preguntar de dónde viene ese taxi. ¿Me explico? Son mucho más liberales con el tema de los gastos. Vale. Entonces, una persona que gana eso, 3.000 euros al mes, al final del año, con todos los impuestos que tienen que pagar aquí en España, habría pagado 12.000 euros en impuestos. Cuando tienes un NLC, habrías pagado 800. Entonces, de 12.800 es una de estos inmenso, ¿no? Ahora, otra vez, no sirve para todo el mundo, y te voy a decir mi propio caso, ¿vale? Este es el último año en el que yo voy a estar viviendo en España, yo me voy a mudar a Panamá, porque el próximo año me va a representar el vivir en España aproximadamente 130.000 euros en impuestos por IRP, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo me mudo a Panamá y no tengo que hacer absolutamente nada con mi NLC. El NLC es una entidad que te persigue allí donde vayas, ¿vale? Yo salía a pagar 130.000, o sea, cero en Estados Unidos y 130.000 en España. España. A pagar cero en Estados Unidos y cero en Panamá. ¿Por qué? Porque a diferencia de España, ¿vale? Que tiene un sistema, como la mayoría de los países, donde tienes que pagar los impuestos que generas en todo el mundo, ¿vale? En Panamá, tú solo pagas, tiene un sistema impositivo territorial, también lo tiene Costa Rica y algún otro país, donde tú solo pagas impuestos por el dinero que generas o por el negocio que generas en Panamá. Entonces, como la mayoría de mis clientes está en España y en Latinoamérica y mi NLC está en Estados Unidos, cuando Estados Unidos transfiere esa responsabilidad a mí, a mi persona física, mi persona física va a tributar en Panamá y pues no pago impuestos. Vale, 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 vale. Y una pregunta, ¿una NLC es beneficiosa si tus clientes son todos, por ejemplo, españoles? Sí, 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 a ver, hay una leyenda negra, ¿vale? Acerca de que tú tienes que tener clientes en Estados Unidos o en partes del mundo, ¿no? O sea, hay, digamos, dos cosas, ¿no? Dos impuestos que se pagan aquí, uno es el IRPF y el otro es la cuota autónoma, ¿vale? La infame cuota autónoma. Entonces, son, digamos, dos responsabilidades separadas, ¿vale? Ahora mismo no se ha sentado cátedra acerca de si una persona que tiene, que está, no que tiene clientes españoles, sino que está trabajando desde España, debería o no cotizar como en la cuota de autónomo, ¿vale? Eso es una cosa que todavía está como en el aire, ¿vale? Cuando se legisla acerca de eso, y yo estoy seguro que se va a legislar eventualmente, ¿vale? Pues podrás tener tu LLC y tendrás que pagar tu cuota de autónomo, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de seguir teniendo el LLC, aunque en ese momento, que no ahora tengas que pagar la cuota de autónomo? Los beneficios fiscales. Estamos hablando de que solo por el hecho de tener el LLC le puedes poner menos 18.000 euros a tu facturación todos los años, que puedes desgrabarte un montón de gastos... Está, menos 18.000, más todos los gastos que, taxi, restaurante, viajes, etcétera. Exactamente. Vale, vale, vale. Es interesante, claro. Y tú crees entonces que, claro, tú hiciste este servicio porque empezaste a hacer un montón de consulta de clientes y demás, y crees que para nosotros siempre es un poco, y hablo de españoles, por el tema del inglés, una barrera, el tema del idioma, y que nos da un montón de miedo que sea en otro idioma, de no enterarnos, de perdernos en palabras técnicas y demás. A ver, yo podría decirte aquí que es un montón de difícil y que si no lo haces conmigo vas a estar perdido, ¿vale? Y la verdad es que no. O sea, la verdad es que a ti el Estado ni te contacta. Solo requiere de ti una vez al año, pues, que presentes unos documentos y tal. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos... Tú imagínate que Europa entero sea un país. O sea, cada Estado tiene sus propias condiciones. Evidentemente, leer leyes en inglés, pues, es un inconveniente, ¿sabes? Incluso hay personas que van, buscan una sorilla, pues, le contactan. Yo creo que el mayor problema que hay para una persona que quiera hacerlo, pues, con una persona que no sabe hablar hispana... Disculpa, que no se habla hispana y que no habla de Estados Unidos. Es que en Estados Unidos, por las leyes y por cómo funcionan las responsabilidades allá, un abogado no te va a dar información fiscal. Alguien que sepa el fiscal no te va a dar información contable, ¿vale? Y aparte, esa información, ya te digo, en inglés. Que si, pues, le tienes un poco de guillo al idioma, pues, problema, ¿no? ¿Cómo nosotros lo solventamos? Yo me fui a Estados Unidos un par de meses, ¿vale? Y empecé... O sea, tengo mis partnerships allá. O sea, yo tengo... Ellos no van a hablar... O sea, ellos me van a referir a cada uno de ellos, pero yo tengo cómo tocar la puerta de cada uno de ellos en cada momento, ¿vale? Entonces, yo tengo mucho conocimiento por mi propia experiencia y por lo que he experimentado con todos estos clientes. O sea, en el 90% de los casos, yo puedo darle las respuestas a mis clientes, ¿vale? Y en el caso de que no, pues, tengo ese soporte. Entonces, para responder tu pregunta, ¿puede una persona hacerlo por su cuenta? Claro que sí. O sea, no... Las LLC en España no nacieron cuando nació ni un autónomo más, ni mucho menos, ¿vale? Lo que sí es verdad es que cuando tú entras a una página web que prestan estos servicios, lo primero que ves es un mega menú con un montón de servicios y te dicen, elige a usted. Y tú le preguntas, ajá, pero ¿cuáles necesito? Yo no estoy autorizado para dar ningún tipo de asesoría fiscal legal contable, no sé qué, ¿me entiendes? Eso es lo que dificulta el tema. ¿Qué fue lo que hice yo para darle la huella a la tortilla? Si tú vas a mi web, que en principio debería tener el mismo mega menú, ¿vale? Yo no tengo ese mega menú. Yo solo tengo un plan que lo puedes comprar mensual o anual. ¿Cómo hice para yo para saltarme eso? Pues yo me acepté durante esos meses con estos asesores y le dije, yo quiero que me digas el lugar donde crearlas, cómo hacerlo y de la manera para hacerlo, ¿vale? Y que yo pueda captar a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, si tú me dices a mí, mira, Pablo, yo me quiero crear una en Delaware, por ejemplo. Claro, eso te iba a decir. O quiero hacerme un tal, o quiero no sé cuánto, o quiero hacer una empresa, una LLC de cinco personas, ¿vale? O quiero un tal, yo le digo, pues, yo te recomiendo esto y le doy las razones evidentemente por qué. Yo doy una consultoría gratuita a toda persona de bien que quiera pedírmela. ¿Vale? Y le explico el por qué, ¿vale? Pero yo solo hago un solo tipo de sociedad. De manera de que no existan elecciones, ¿vale? Es el mejor estado, donde no te cobran nada, donde no te piden nada, donde no tienes que presentar reportes anuales, donde no tienes que presentar libros fiscales, donde tú puedes pedir que sea anónima también la sociedad, o sea, tiene todo en la misma. Entonces, claro. Eso te iba a preguntar, porque aquí se escuchaba mucho, hubo un tiempo que se escuchaba mucho lo de montar a la LLC en Delaware, pero por lo que estoy viendo, ahí, como Estados Unidos es tan grande, puedes montar a una LLC en Delaware y ser unas condiciones, ahora has dicho en Nuevo México, me parece, y será otra, y a lo mejor lo montas en otro estado y es otra. Y entonces tú has como optimizado, dependiendo de tus circunstancias, dónde montarla. Exacto. Porque yo solo atiendo un solo tipo de cliente, que son personas que trabajan en el sector digital, en que le trabajo, ¿vale? Pueden ser diseñadores gráficos, programadores, un podcaster, todo lo que sea digital, pues eso es lo que yo trabajo. Entonces, tomando en cuenta eso, pues yo creo una sola estructura. Vale, vale, vale. Claro. Bueno, ¿por qué se hizo famoso Delaware? A ver, Delaware, para qué tipo de cliente, es el peor estado, ¿vale? Sí, fíjate. Lo que pasa es que Delaware se hizo muy famoso por las startups. Vale. Delaware tiene un sistema judicial en torno a las empresas, tiene tribunales solo para las empresas, ¿vale? Vale. Y en Delaware, si tú eres un inversor y tú dices, si Pablo Quiebra me va a tener que donar a su neonato y ofrecerlo en sacrificio, ya el juzgado va a hacer a que tú cumples esa resolución. ¿Me explico? Vale. Y además los juicios son expresos. Vale. ¿Qué pasa? Cuando una empresa americana va a invertir en una startup, muchas veces no va a invertir en una startup que no esté en Delaware. Porque sabe que luego lo que ponga en el contrato va a misa y se resuelve muy rápido. Ahora, otra vez, si tú eres María o Pepe y eres una copywriter o eres una diseñadora gráfica que trabaja de casa y ganas 3 o 5 mil euros al mes y ni se te ocurre que vas a buscar financiación extranjera para tu startup, entonces Delaware no es el lugar. Porque además Delaware es carísimo. Tienes que presentar un montón de libros, tienes que pagar una franquicia solo por pertenecer al Estado. O sea, lo peor. Vale, vale. Y aparte de... Y entonces, ¿tú sabes algo, por ejemplo, del modelo de tributación de Portugal? Porque mucha gente escucho yo eso. Bueno, Portugal o Andorra. ¿Por qué todos los youtubers o tal de repente Andorra? ¿Qué beneficios tenía Andorra y no montar una LLC en Estados Unidos? Claro, porque el problema de los youtubers, que pasa también con... ¿Te puedo dar un ejemplo para que lo veas? Yo qué sé. Belén Esteban. Que se va a entender muy rápido, ¿vale? Vale. A ver. Ah, mira, lo vas a tener. No sé si tú te supiste de este cuento, pero justo al principio de esta legislatura había un ministro de cultura, me parece, que se llama Maxine Huerta o algo por el estilo. Sí, sí, Maxine Huerta. Que lo dimitieron súper rápido. Sí, que estuvo tres días. Vale. Hubo un problema... Bueno, sigue habiendo un problema aquí en España muy grave y es que los asesores no tienen responsabilidad de lo que te asesoran. Y eso es muy peligroso. Porque resulta que tú tienes que ser programador, diseñador y también tienes que ser asesor fiscal, abogado, vamos, todos tenemos que ser la barbie del cliente del cuento, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? En su momento los asesores decían, créate un SL. Porque como estás ganando tanto dinero para que no se te vaya al impuesto de las personas físicas, pues tú retienes una buena parte dentro del impuesto de sociedades, ¿vale? Dentro de las sociedades. Y pues te creas un sueldo. Y en vez de pagar un 47%, pues pagas un 25, ¿vale? ¿Qué pasa? Hacienda entiende que un youtuber o una persona o Belén Esteban, su empresa son ellos. O sea, tú no puedes disgregar a la persona en una entidad física porque ellos son la marca, ¿me entiendes? Vale. Entonces, esas personas tienen que pagar a juri porque sí, den como persona física, no como empresa, ¿vale? Claro, por eso es lo que dices tú, que muchas veces nosotros nos confundimos que un autónomo, una empresa, muchas veces pensamos que es una extensión nuestra. Pero es que en el caso de ellos sí que es así. En el caso de ellos sí que es así. Ellos no pueden disgregarse de una persona física, de la persona física, porque ellos son su marca. Como, no existe Shakira LLC, Shakira es Shakira, ¿sabes? Entonces, eso. O el Rubius, es el Rubius. Entonces, todo lo que ellos ganan no pueden tener ese escudo que tiene una... Sino que tiene que pasar toda la persona física. Y en Andorra el impuesto a la persona física es más bajo. Vale, 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 vale. Claro. Y yo no sé por qué no se van a Panamá, porque Panamá sería cero, pero bueno. Bueno, mira, si alguno ve esta entrevista dirá, voy a hablar con Pablo. Hace mejor tiempo, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que, claro, tú ahí no tienes ahí, yo qué sé, a lo mejor cargas familiares y demás hijos y tal, y me voy a Panamá. O bueno, mucha gente se ha ido a Bali. No sé, en Bali, territorio emprendedor, ¿no? Y freelance y demás. Supongo que también tendrá ventajas fiscales ahí, no lo sé. A ver, yo soy un pobre matado en comparación con el Rubius, ¿vale? Y me voy por mis 120.000 euros al año. ¿Tú sabes cuántos billetes de avión se compran en el año por 120.000 pavos? Sí. Son muchos billetes de avión, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que no tiene color. Y también, entonces, ¿por qué la gente también se ha ido mucho a Bali? En plan, super vida freelance en Bali, aparte del tiempo, la playa y demás, ¿también hay ventajas fiscales ahí? En Bali me supera, porque la verdad que no... Nada, claro. Pero si sé, por ejemplo, en Portugal me preguntaste, ¿vale? Sí, Portugal. Yo estuve así de decir Portugal, ¿sabes? Así. Vale. Pero lo hablé luego con mi pareja y le dije, yo no me voy a ir a Portugal, porque Portugal al final sigue siendo Unión Europea, y cuando les dé por el otro lado, eso lo van a quitar. Mira, lo dije un mes y acaba de pasar al mes siguiente. Portugal dice que hasta aquí le van a respetar durante 5 o 10 años, me parece, estos beneficios fiscales a los que ya están, pero naranja china de los nuevos. Y como yo no tengo intención, o sea, yo dentro de 5 o 10 años ya tendré 40 o 45, pues ya yo quiero estar en un lugar, ¿sabes? Tranquilo, haberme mudado ya, que ya yo me he mudado muchas veces. Y yo creo que... Además que yo he vivido en Panamá un par de años y en Panamá se vive muy bien. Panamá es un paraíso fiscal, ¿no? ¿O no? No, es que a diferencia de lo... O sea, ya no es un paraíso fiscal, ¿vale? Lo fue. Pero a diferencia de lo que se cree, un paraíso fiscal no es un lugar donde tú pagas menos o pocos impuestos. Un paraíso fiscal es un lugar que no comparte información con otros países, ¿vale? Entonces, Panamá es verdad que no comparte esa información, pero hace ya una década que están luchando muy mucho por el hecho de quitarse ese San Benito de paraíso fiscal. Entonces, ¿qué han hecho? Pues hacer pactos. De hecho, tiene uno en específico con España, ¿vale? Y España no lo tiene calificado como un paraíso fiscal ya hace un buen rato. Entonces, ahora tú puedes pagar, tú puedes pedir impuestos cero y no ser un paraíso fiscal. Es compatible. O sea, el paraíso fiscal no está hecho para no pagar impuestos, sino para esconder dinero. Vale. Claro, es que justo como hablas de Panamá, claro, a mí me viene a la mente esto, cuando tuvo el follón este con España de los papeles de Panamá que se empezaron a descubrir ahí estructuras y historias y demás. Y entonces, claro, era... Por eso lo asemejaba ahí. Entonces, claro, tú recomiendas el ILC, ya tienes optimizado en el sitio donde debe ser para un público muy específico que es gente online y emprendedora digital, ¿no? Exacto, emprendedora digital. Claro, porque si fuera gente física, no aplica. A ver, hay gente que tiene alguna especie de modelos mixtos. Tú imagínate un fotógrafo, ¿no? Vale. Pues un fotógrafo no tiene problema. ¿En cuál es el problema de una panadería o una tienda de calzado, a pie de calle? Que esas personas van a necesitar en algún momento alguna intervención estatal como para pedir un permiso o para ir al ayuntamiento a, yo qué sé, ¿vale? O un permiso de alimentos o lo que sea. Y eso no lo va a poder pedir con una ILC. Entonces, es por eso que no se puede. Pero esto no quiere decir... También gente llega muchas veces y me dice, vale, vale, yo me voy a poner un grillete. Cuando empiece a trabajar, me voy a poner un grillete y no voy a salir de aquí porque está como el duende de María Jesús Montero por ahí, vigilando. Si yo me moví de la silla o no, no funciona así. O sea, puedes ir a visitar a un cliente, puedes ir a hacer una sesión de fotos. No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Lo que pasa es que no puedes pedir nada al Estado. Y aquí lo vas a entender incluso más fácil, ¿vale? Para las agencias que tienen... Yo tengo clientes que tienen un modelo mixto. Es decir, siguen siendo autónomos o teniendo un SLA aquí, pero tienen el SLA ya para hacer el descargo de las facturas que no se pueden desgrabar aquí y por los 18.000 euros y demás de beneficios fiscales. ¿Por qué tienen un nivel, un modelo mixto? Porque, por ejemplo, ellos hacen kit digital, ¿vale? Entonces, tú no puedes hacer kit digital con una LDC, ¿vale? O cosas por el estilo. Todo lo que tenga que ver con esta... O, por ejemplo, el otro día me escribió una señora, ¿no? Que me escribió... O sea, toda la reunión era, ¿no? Si me está viendo desde aquí, el mayor de los cariños, pero me preguntaba, vale, y si yo soy una mujer, ¿tengo alguna ayuda en Estados Unidos? Yo, no, no, no tienes ayuda. Vale, y si soy una mujer menor de 35 años, ¿sabes? Y así van creciendo. Y si soy una mujer, ¿sabes? Inmigrante, asilada, ¿sabes? No, señor, o sea, la ventaja de Estados Unidos es que no se mete en tu vida y la desventaja es que no se mete en tu vida. Entonces, lo que aquí llaman ayudas, allá la llaman beneficios fiscales. A ti te dan 18.000 pavos, toma, por la cara, tira, ¿sabes? No le quitan 30.000 a 50 para darte a ti 400.000. A ti te dicen que facturaste 10.000, se siente, ¿sabes? Pero yo te tengo 18.000, estás empezando sin que tengas que pagarme nada. Bueno, pero si pasa eso, si facturas 10.000 y estás en 18.000, o sea... No te van a ingresar 8.000 euros en una cuenta. Eso iba a decir, claro, porque si no haces eso, te haces la LCI y dices, ah, yo no lo he facturado 2.000, me tienes que dar 16.000. Oye, eh, seguro que habría gente aquí, seguro que habría gente en España que lo piensa. Y digo, oye, pues me hago la LCI... Directamente no trabajas, te vas a perder a todos los meses, ¿sabes? Y ya está, pues al final del año 18.000. Claro, no, no, estoy convencido que más de uno habrá visto esto y ya lo ha pensado. Y dice, ostras, mira, me hago la LCI allí y digo que todo es negativo y ya está. Vale, vale, claro, no, no, pues oye, me queda muy claro todo esto, porque claro, al haber modelos mixtos y demás es muy clarificante. Entonces, claro, te llega mucha gente y lo principalmente que tendrán es un miedo acojonante, ¿no? A ver, a mí me llega gente, pero... O sea, a mí me llegan dos tipos de personas. Bueno, no, tres. La gente, digamos, la gente normal que llega y vamos a hablar y tal, no sé cuánto. Vale. Además que yo también tengo un funnel bastante definido. O sea, yo no llevo a la reunión si el cliente no se ha visto un vídeo de 20 minutos donde lo explico todo, ¿vale? Vale. Luego cuando llega, pues ya está más informado y tal. Y luego me llegan dos tipos de clientes, ¿vale? El que llega así como diciendo, hola, aquí es donde se hacen las EDS. Y el proceso, ¿sabes? Sí, es así como muy James Bond, ¿sabes? Me han dicho que por aquí, ¿sabes? Y yo le digo, señor, pase, no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. De hecho, muchas veces, porque yo le pido que con su permiso, si quiere, grabo la llamada para luego enviar el enlace. Y claro, siempre me dicen que sí, pero yo sé que es ese tipo de clientes porque al principio la llamada se hace como, ok, ¿vale? No tengo problema. Y luego está el otro tipo de clientes que yo creo que me van a dar mucho negocio dentro de un año, ¿vale? Pero me da un poco de pena porque en internet se ha hecho mucha bola con el hecho de que las LLCs son el instrumento perfecto para evadir impuestos. Y no lo son, ¿vale? Bueno, hay personas, ayer me lo estaba comentando una señora, me decía, bueno, yo tengo un amigo que le han multado en Hacienda por tener una LLC, que no sé qué yo, señora. Que yo me reúno con ocho personas al día sobre este tema y yo le digo a usted que no es eso. Su amigo tomó una malísima decisión que es tomar consejos fiscales de una persona que tiene un bozal en la boca en YouTube. O sea, a los que nos están escuchando ahora, por favor, no cojáis información de nadie que tenga un bozal en la boca. Si una persona tiene un bozal en la boca, está tapando su identidad, ¿vale? Entonces, no le cojáis consejos fiscales a esa persona, no haced eso. Entonces, esa persona te dice, ¿vale? Que básicamente con que Hacienda te manda un requerimiento, tú le digas que tú eres pobre, ya está solucionado el problema. Te dice cosas como que compres criptomonedas, ¿vale? Al nombre de la empresa y luego las vendas. Para que todo el mundo me entienda lo que está sugiriendo este señor, es básicamente como que tú te compres un coche al nombre de la empresa, ¿vale? ¿Vale? Lo declares como un gasto, te vayas a las 3.000 viviendas, lo vendas por partes y luego cometas la subnormalidad, porque además es otra tontería, de transferirte el dinero a tu cuenta bancaria personal. O sea, y es como la cuadratura del triángulo perfecta, ¿sabes? O sea, te van a descubrir sí o sí. Entonces, ya no solo estás evadiendo impuestos, estás desfalcando tu empresa. Te recuerdo que son dos personas jurídicas. Tú puedes estafar a tu propia empresa, ¿vale? Vale. Y luego estás haciendo falsificación documental. Hay personas también que te recomiendan en YouTube que falsifiques facturas, ¿no? Es decir, que tú tengas un SL en España, te crees una RLC en Estados Unidos, y luego esa RLC en Estados Unidos empieza a mandarle facturas falsas a la SL en España, ¿vale? Para que la SL en España pague menos impuestos. ¿Tú has visto este meme que hay como una largadera y que uno se enchufa encima de la otra? Sí. Es exactamente lo mismo. Porque lo que es un egreso para la SL aquí en España, es un ingreso para ti para una SL aquí. Y aunque no lo declares, lo estás ocultando, y mala cosa. Entonces, otra vez, falsificación documental. Entonces, ya estamos hablando de incluso cosas que pueden llegar a casa. O sea, ella me decía, una multa que no puede pagarlo. Y yo le dije, señora, dile gracias, que no está en el calego, ¿sabes? Bueno, hay maneras económicas de ir a la cárcel, ¿sabes? Si quieres ir a la cárcel, no contrates un LLC, yo qué sé, ¿sabes? Pégale una piedra a un político y así, pues, te haces un vídeo y te haces viral, ¿sabes? Pero no hagas todo. Me hace gracia porque esta persona que dices tú, yo la he seguido mucho y tiene mucha repercusión en muchos sitios. O sea, yo cada vez que la escucho, es como, Dios mío, move. Sí, fíjate. No, no, pero no por nada, ¿eh? O sea, no por nada. O sea, yo no, a mí no me gusta, tío, ponerme rollo de, ni soy el mejor, ni nada por el estilo. Hay mucha gente, de hecho, que tiene discursos más duros en contra de él que yo. Y yo escucho lo que dice y podemos ser perfectamente competencia, ¿vale? Pero hablando lo correcto, ¿sabes? Lo que pasa es que al final, esas personas, el mensaje de esas personas que existen, que también están en YouTube, son abogados, ¿vale? Porque una cosa es un abogado especialista en fiscalidad y luego está un cuñado con un bozal en la boca y la gente escucha al cuñado con el bozal en la boca. Porque también es verdad, y yo entiendo un poco, que es que el cuñado del bozal en la boca te está diciendo lo que tú quieres escuchar. Entonces, esas personas que se han ido súper desilusionados de mi consultoría, porque yo no les he dicho lo que quieren escuchar, seguramente lo harán de la forma que lo propone él, les pasará algo, que espero que no, pero lo más probable es que sea así y pues serán clientes míos entre dos o tres años. Pero eso es un, claro, que yo entiendo que sí, que si después te pasa eso, después de pasarte eso, te acordarás de la persona que te dijo, te va a pasar esto, ¿no? O sea, por eso yo digo que serán clientes además muy fieles. Ya, ya, ya. Porque experimentaron lo que son las sales de no tal, pero sí, es un poco de talabro. Estoy por decir el nombre de él y así a ver si así nos hacemos virales. No, 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 no te preocupes. Esto queda en casa. Aquí somos un canal muy respetuoso. Nos encanta la información y sobre todo que la gente aprenda. Por eso digo, no os olvidéis suscribiros aquí. Y así veis a Pablo, que ahora además nos va a contar un poco dónde podemos encontrarlo, las redes, lo que ofrece, etcétera. Momento de spam de valor total. A ver, mi web es niunautonomomás.com. Ni un nuevo. Ni un autónomo más, que no existe ni un autónomo más. Vale. La web es niunautonomomás.com. Me puede encontrar como Pablo González Méndez en LinkedIn, ¿vale? En la web, cualquier persona que lo vea se da cuenta de que no hay botón de compra aquí. Esta promoción expirará en los próximos 5 segundos, ¿sabes? Sino todo el llamado a la acción es una consultoría gratuita, ¿vale? En la página web nosotros tenemos dos herramientas que son bastante potentes. Es una sección que dice preguntas frecuentes y aparece un vídeo donde explico toda la información de lo que es un LLC, etcétera, ¿vale? Y luego hay una calculadora donde tú puedes poner cuánto ganas ahora, un poco cuáles son tus gastos y te proyecta cuánto estás pagando ahora en impuestos y cuánto pagarías teniendo un LLC, ¿vale? Vale. Y por último, pues, a tener una consultoría conmigo que es totalmente gratuita. A mí me encanta hablar acerca de este tema. Puedo hablar con esto de horas, ¿vale? Vale. Y cualquier caso así, pues, específico que tengan, pues, yo se lo resuelvo con todo el gusto porque además que me gusta mucho. O sea que recomiendo que quien te busque que venga con todas las dudas posibles habidas y por haber y tú, con total transparencia, le dirás lo que puede y sobre todo lo que no puede hacer. Exactamente. Y una pregunta, claro, es que muchas veces yo creo que cuando haces estas cosas la gente luego tiene miedo de si esto lo tenía que haber dicho un abogado, un asesor, porque tú antes has dicho que muchas veces los asesores aquí en España no tienen luego responsabilidad de los que han asesorado y, claro, luego es lo que dices tú. Es que fulanito me dijo no sé qué. Yo te lo dije así. Entonces, tú, es como que das una garantía pero porque tú lo has vivido o no sé. A ver, yo tengo un equipo detrás, ¿vale? O sea, yo soy, digamos, la cara visible, soy quien da la información en español. Vale. Pero yo tengo, no tres personas, sino tengo tres empresas en Estados Unidos. Una que es fiscal, una la parte contable y otra la parte legal, ¿vale? Y para mí eso es súper importante y es la razón por la que cuando me llega alguien con mensajes de cualquier cantamañanas, yo no le digo sí, es verdad, porque yo quiero que esta marca sea la misma hoy y dentro de cinco y dentro de diez años, ¿vale? Si alguien tiene un problema o lo que sea, yo no quiero que me vayan a poner en redes sociales, pues yo qué sé, me acaba de llamar a Hacienda o lo que sea. Entonces, por eso soy bastante claro en el rollo de se puede hacer o no se puede hacer. Vale, vale. No, no, clarísimo. O sea, que me queda clarísimo todo la entrevista. La verdad es que llevamos ya casi una horita y me ha encantado, ¿eh, Pablo? O sea, súper claro todo con los ejemplos, ¿eh? Espero que Belén Esteban no nos esté escuchando. Así que, nada, pues un placer, Pablo. Y nada, así que ya nos quedamos hablando un ratillo. Y nada, por cierto, te voy a seguir en LinkedIn, que creo que no somos amigos y grave error por mi parte. Así que nada, un saludo y espero verte por ahí, ¿vale? Chao. Chao.